Se jugó la quinta fecha del torneo comercial de fútbol Conrado Villegas, el más antiguo del país, Apertura 2012, Dr. Jorge Alberto Barracchia. Esta quinta fecha tuvo estos resultados. Family le ganó 2 a 0 a RC Motos con goles de Fabio Ramos y Carlos Herrera. José Luis Martino goleó a Casa Orsini 4 a 1. Todo Limpio goleó al Mate 5 a 2. Carpintería García le ganó 3 a 1 a De Bernardi. A Moncherry P venció a Wokra 2 a 1. El Duende Azul le ganó 3 a 1 a Electro Ingeniería Trenquelauken y Los Luceros le ganaron a Ferretería Argenfer 3 a 2. Cumplido este quinto capítulo del Conrado Villegas en la Divisional A, estas son las posiciones. Primer lugar para Carpintería García con 10 unidades y sigue Ferretería Argenfer y Los Luceros con 9. Con 8 son varios. Electro Ingeniería Trenquelauken, El Duende Azul, Family y Poseros Martino. Con 7 también varios. Todo Limpio a Moncherry P y RC Motos. Con 5 está Wokra de Magra Campaña y El Mate Sierra con 4. Vamos a la Divisional B. Estos resultados. El Chelita le ganó 4 a 3 a Ferretería Argentina. Zapatería de Dante goleó a Lib Agro Sur. 5 a 1. 6 a 0 goleó Baterías Ares a Pocho Bus. Mauricio Sosa fue el goleador de Consucer. 1 a 0 le ganó a Aguadas. Construcciones Arrieta venció 5 a 3 a YPF Don Paco. 3 a 1 venció el Lago Rojo sobre San Roque. Y por último los Caireles le ganó a C. Escapes 3 a 0. La tabla de posiciones en la Divisional B. Las encabezas Zapatería Dante con 15 puntos. Le siguen Baterías Ares. Construcciones Arrieta y El Chelita con 13. Con 10 están Consucer y Los Caireles. Con 7 hace Escapes. Con 6 Ferretería Argentina. 5 tiene Pocho Bus. 4 Aguadas y Lago Rojo. 3 tiene Mercado San Roque. 1 Liv Agro Sur. Y no ha cosechado punto alguno por hora, pero solamente por ahora Don Paco.